Hola, un saludo a toda la hinchada americana. Mi nombre es Roberto Martínez, soy el preparador físico del equipo profesional. En esta ocasión vengo a invitarlos para que vean lo que fue el reto de la plancha en el cual participaron Joel Graterol y Cristian Arrieta. Un reto bastante interesante, bastante difícil, en el cual se llevó a cabo incluso una apuesta interna debido a lo emocionante que fue. Yo le voy a poner... Graterol, voy a apostar la casa, el carro, voy a apostar hasta los libros del colegio de Juan Diego. ¿Agraterol? ¿Va a apostar ahí? No, yo apuesto a Cristian, yo me voy por Cristian. Pongo que por otro lado ya tengo otra apuesta cubierta, ¿no? Uy. Bueno, chicos, entonces... Bueno, ¿y ustedes qué van a apostar? Joel y Cristian. ¿Cuál es? ¿Lo que se quiera, mano? Una comida, un asado, un asado. Listo, uno, preparándose chicos, uno, dos, tres. ¿Vale? T45 ¿Vale? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!